¿Qué es el programa Médico de Cabecera? 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 demasiado racionales y demasiado tendientes a la parte lógica. Y esto viene a generar una distorsión en sus relaciones interpersonales. Entonces, mucho de lo que está sucediendo ahora mismo como síntomas, como lo comentaba al principio, directamente está relacionado con el pasado. Y cuando tenemos una técnica y una forma y una estrategia para poder solucionarlo, ¡guau! Es una gran noticia. Y para eso nosotros somos especialistas en programación neurolingüística, en hipnosis ericksoniana, en aprendizaje acelerado, en algo que se llama también ingeniería del diseño humano, que son los modelos de tecnología de punta que estamos ocupando en el instituto para poder generar realmente esos cambios. Diremos entonces que el factor competitivo de lo que venimos haciendo en el Instituto de Ingeniería Humana es el poder aplicar estos nuevos modelos para que realmente podamos tener resultados. Si tú quieres encontrar el cómo, y investigas y exploras ese cómo, lo puedes encontrar a través de la programación neurolingüística, que es la tecnología que estamos ocupando, sobre todo para este curso específico del domingo. Y que, por cierto, Michelle, si me lo permites, a las personas que nos están escuchando, puedes dejar algún mensaje en Médico de Cabecera, en Facebook, y repórtate con nosotros para que yo te pueda enviar mi libro que se llama El Poder de la Transformación, Estrategias para el Éxito, y lo puedes tener ahí en la versión digital, que es algo que quiero compartir contigo por estar atento a este programa. Y además también, si estás interesado o interesada en participar en nuestro curso Recuperando a tu Niño Interior, que es el próximo domingo, de 10 a 2 y de 4 a 8 de la noche, para que tú te des la oportunidad de avanzar en este proceso evolutivo, y obviamente con una promoción muy excepcional y además muy especial para ti. Pues ahí está la invitación para todos, creo que es un buen punto como tal para empezar a encontrar ese niño que llevamos dentro. El instituto es de lo mejor que hay aquí, tanto en Oaxaca como en el país. Así es. Creo que la dinámica que tú manejas es de lo mejor. Hacer que nosotros relajemos, o sea, tener, como decías hace un momento, el mejor vehículo, el mejor teléfono, la mejor economía, las mejores cuentas, no nos lleva a ser felices. La sonrisa no cuesta, generarla no cuesta. Creo que esa armonía que puede haber en familia es lo que se busca. Y no estoy mintiendo que cuando llega un cliente o un paciente a ver a un psicólogo, a ver al instituto, es cuando ya hay problemas con los hijos, que es ahí donde despertamos y decimos qué está pasando, donde nos llaman de la escuela y nos dicen, su hijo es de esta manera, ya golpeó, ya hizo esto, o a veces en situaciones más drásticas, vayan a verlo porque generó un accidente. Hablamos de adicciones, el alcohol, el cigarro, las drogas que hoy están a la orden del día, creo que nos lleva a despertar y donde tal vez es donde se busca ya una solución para todo este tipo de situaciones que desgraciadamente nosotros mismos generamos estas situaciones, estas acciones. La opción que da el día de hoy para la gente que nos ve, comuníquense con nosotros al 205-6300 o que nos sigan a través de la página de Facebook en Médico de Cabecera, en la cual vamos a estar interactuando y que sepan la promoción que vamos a tener aquí con Héctor y que creo que es de lo mejor. Aprovechando la promoción que está haciendo, quiero también hacer mención, conociste a Miguel Ángel Martínez, el presidente de la Federación Mexicana de Feldenkrais, que también se suma, es parte de este mismo tema de programación neurolingüística, cuestiones psicológicas, hablar de Feldenkrais, hablar de hacer autoconciencia a través del movimiento. Nuestro organismo, desgraciadamente, nuestros músculos cuando nos estresamos se tensan y si hacemos una idea, si pensamos que todo tenso es más fácil, es más frágil, se puede romper, se puede lastimar, entonces estar en la mayor relajación creo que es lo mejor que debemos de tener. Y es un tema que tú me puedes apoyar más en el Feldenkrais. Claro, de hecho, cuando hablamos de resistencias a obstáculos neuromusculares, estamos hablando de programación neurolingüística, estamos hablando también de conciencia somática y de Feldenkrais, que finalmente es un modelo paralelo, como lo comentábamos con Miguel Ángel, en esa velada que tuvimos, muy enriquecedora, porque finalmente, como bien lo comentaba Richard Bander, prologa uno de los libros de Fenelkrais, y que finalmente son dos grandes personajes de este siglo, del siglo pasado, mejor dicho, que han aportado muchísimo al área de la salud, desde estas perspectivas alternas, es decir, siendo más ecológicos y más estratégicos para poder generar esa salud en las personas, sobre todo en el ámbito orgánico, neuromuscular, y que de alguna manera, de forma, vamos a decirlo así, tal vez más espontánea y más sensible, pero además, sobre todo más estratégica, el que podamos ser más conscientes de qué sucede con nuestro cuerpo, a esto técnicamente le llamamos conciencia somática, y vuelvo otra vez, no estamos culturizados para ello, por eso es que prefieres, o a veces dices, pues que me operen, y asunto arreglado, digo, finalmente es una opción, sin embargo, si puedes hacer algo antes, de manera más adecuada, más estratégica, sin que sea invasivo, es mucho mejor, y para ello es importante un proceso de culturización, que por cierto, mañana tenemos la conferencia con Miguel Ángel, Así es, Miguel Ángel va a estar aquí en Oaxaca, y nos va a regalar un taller como tal, para toda la gente que nos esté viendo, en el sindicato de la radio y la televisión, un saludo a nuestra amiga Mónica Larcón, que es la secretaria, nos permitió el auditorio, y a toda la gente que está interesada, en este método, como comentábamos, empezar a desestresarnos, empezar a saber qué hacer, para evitar ese tipo de tensiones, pues mañana Miguel Ángel va a dar a este taller, va a ser de 4 a 7 de la noche, ahí en el sindicato de la radio y la televisión, en San Juanito, en la plazuela de San Juan Chapultepec, y vamos a estar brindando este taller, que lleven ropa cómoda, una toalla, y un tapete, pues amigo, la invitación está, creo que todo esto es bueno, para mejorar nuestra salud, el tiempo en televisión es muy corto, te agradezco que hayas estado aquí, van a haber otros programas, en el cual vas a estar, pues muchas gracias por ahí. Y gracias por la invitación Michelle, y pues seguimos en contacto, para darle seguimiento a estos temas tan importantes. Pues amigos, muchas gracias, una emisión más de su programa médico de cabecera, estén pendientes de lo que vamos a tener para ustedes, las promociones del día de hoy, tómenlas, creo que es de lo mejor, pues muchas gracias por haber seguido esta emisión, nos vemos en la siguiente, y recuerden, sonrían hoy, que mañana puede ser demasiado tarde, nos vemos, y hasta pronto. Gracias.